Escala natural de la menor. La menor es el relativo de do. Para hacer la escala natural, la menor, tonalidad de la menor. Tenemos tres escalas. La primera es la natural. La natural tiene las mismas notas que la escala de do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero empezando en la. La, la, si, la, si, do, la, si, do. Re, la, si, do, cruzamos el dedo. Re, mi, si, la, si, do, re, mi. Fa, sol, y la. Y hacia abajo. La, sol, fa, mi, re, do, si, la. Cuatro compases. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Escala natural, la menor. Relativa de do mayor. Escala natural, la menor. Gracias. 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 Gracias.